Desde que te reciben en la puerta, las enfermeras, la gente de recepción, las personas que trabajan aquí, tú te vas dando cuenta de que todo el mundo tiene una energía muy linda. La manera en la que tratan a los niños, en que los reciben, cómo los atienden, cómo les hablan, nos hace sentir en casa y yo creo que eso es lo más importante. Que existan personas que te tiendan la mano, que te ayuden, que te permitan enfocarte en ti, yo creo que eso es lo importante y lo bonito de toda esta comunidad de Asantar. Gracias.